Hola mis hermosas, bienvenidas al canal de costura. El día de hoy vamos a realizar un vestido precioso, básico para niñas de 4 a 6 años. Ya cortamos la tela, es una tela en algodón, muy ligera, es rígida. Cortamos parte trasera, parte delantera, guiándonos del patrón, también cortamos las mangas. Al final del video, quédense para poder observar paso a paso la explicación del patrón. Vamos a ubicar parte trasera y parte delantera, de esta que es la parte superior. Encaramos esta parte y cerramos por laterales con costura recta y overlock. Muy bien, realizamos la costura por los laterales, fíjense. Costura recta y overlock, muy importante utilizar el mismo color de hilo para que nos quede un acabado muy muy bonito. Ahora vamos a cerrar laterales o parte inferior de las mangas. Muy bien, hemos cerrado la parte baja de las mangas con costura recta y overlock. Ahora vamos a ubicar las mangas en esta parte de la sisa. Vamos a colocar juntas las costuras, tanto del lateral como la parte baja de las mangas que acabamos de realizar. Vamos a extender y colocarlas juntas, encarando partes principales. Vamos a realizar también costura recta y overlock. Muy bien, listas las costuras. Ya fijamos las mangas en la sisa. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior, la falda. Por acá tenemos la tela previamente cortada. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a realizar costura, dejando las partes principales hacia adentro. Y realizamos costura por laterales. En la parte superior vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches. Muy bien, lista la costura alta en la parte superior. Vamos a alar uno de los hilos y deslizar la tela para obtener estos preciosos ruches. A medida de esta parte superior. También cerramos laterales de la falda. Vamos a ir deslizando para que no nos vayan a quedar amontonados estos ruches, sino que nos queden bien distribuidos por todo el contorno de la parte superior. Así. Poco a poco vamos a ir realizando este trabajo. Este lindo vestido lo podemos realizar en cualquier tipo de tela. Idealmente rígida, como la que estamos confeccionando hoy, pero en cualquier color, en cualquier estampado, a rayas, a lunares. También quedaría muy bonito. Siguiendo este mismo procedimiento. Luego de tenerla al mismo tamaño de la parte superior, vamos a ir acomodando poco a poco estos ruches. Muy bien, ahora para unirlas, vamos a colocar juntas las costuras de ambos laterales, encarando las partes principales. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Así. Encaramos partes principales y vamos a realizar costura por todo el contorno. Vamos a realizar costura recta, acompañada de overlock. Vamos a ayudarnos con los alfileres para que no se nos vayan a mover estos laterales. Vamos a introducir la falda así. Lo importante es que esté encarada las partes principales. Vamos a realizar esa costura. Lista la costura. Costura recta, acompañada de overlock. Ya unimos la parte media. Unimos parte superior con la parte inferior del vestido. Fíjense cómo queda. Muy bonito. En la parte inferior del vestido, en el ruedo, le vamos a colocar una franja. Acá tenemos esta. La medida de esta franja se encuentra en el patrón. Vamos a realizar el overlock en el ruedo y puntada alta acá en la parte superior. Muy bien. Lista la costura. Unimos por laterales. Realizamos costura con overlock en el ruedo. Realizamos puntada alta, al igual como lo realizamos en la falda. En la parte superior. Y ahora, alamos el hilo, obteniendo estos ruches a medida del ruedo de la falda. Ahora sí, vamos a encarar uniendo las costuras. Encarrando siempre partes principales. Vamos a realizar costura por todo el ruedo, colocando esta franja en la parte inferior. Vamos a realizar costura recta y overlock. Muy bien. Lista la costura. Fíjense qué bonito queda este ruedo. Esta franja que le colocamos en la parte inferior. Ahora vamos a arruchar esta parte superior. Y para ello le vamos a colocar un elástico. Tanto en la cintura, escote y mangas. Acá tenemos este elástico que mide de ancho un centímetro. O en esta ocasión, 1.5. Y para ubicar la medida, vamos a tomar la misma medida de pecho. Así. Esta medida, el contorno de pecho, es la que vamos a utilizar para hombros. Vamos a cortar. Vamos a unir los extremos de este elástico. Con costura a máquina o a mano. Fijando los extremos. Y vamos a bajar, así, abrazando este elástico sin pisar el elástico por todo el contorno. Lista la costura. Fíjense qué bonitos ruches nos quedan en la parte del escote. Acá está. Ahora vamos a realizar también la colocación del elástico en las mangas. Acá tenemos. Este elástico mide 1.5 de ancho y el largo que vamos a utilizar es de 19 centímetros para ambas mangas. Vamos a subir 2 centímetros. A partir de allí, vamos a irla colocando estirando la elástica por todo el contorno con costura en zigzag o costura recta. En ambas mangas vamos a realizar esa costura. Y para la cintura vamos a utilizar también elástico de 1.5 de ancho. Y en esta ocasión el largo que vamos a utilizar es de 49 centímetros. Vamos a colocarlo en la cintura o en la parte media del vestido. Así, por esta pestañita que nos quedó por acá, vamos a irla colocando estirando también con costura recta hasta llegar a este extremo. Vamos a realizar esas costuras. Lista la costura en las mangas. Fíjense qué bonito nos queda al subir 2 centímetros y fijar el elástico. Nos queda tipo manga princesa. También le colocamos el elástico acá en la parte media. Fíjense, en esta pestañita que nos quedó, realizamos la costura por todo el contorno. Muy bonito. De esta manera va a ajustar en la parte media este precioso vestido. Ahora vamos a colocarle unos tirantes. Acá los tenemos. Las medidas también vamos a ubicarlos en el patrón. Doblamos de un lado, del otro y pasamos pespunta en ambos lados para obtener estos tirantes. Así, doblamos justo a la mitad y lo vamos a colocar en la continuación de esta costura de la sisa. Vamos a realizar costura en ambos lados. Muy bien, lista la costura. Fijamos los tirantes. Fíjense qué bonito se ve este precioso vestido para niñas. Recuerden, de 4 a 6 años. Ahora sí, quédense para que puedan observar paso a paso el patrón de este precioso vestido para niñas, súper fácil de confeccionar. Para realizar este vestido súper cómodo y muy fresco, vamos a guiarnos de este patrón. Vamos a trazar los márgenes en un pliego de papel, línea horizontal y línea vertical. Colocando un punto en la unión de las dos líneas, por acá. Luego de este punto vamos a medir con una regla o con la cinta métrica. Primeramente en la parte superior, 11 centímetros y colocamos un punto. Desde el punto inicial bajamos el largo total, 23 centímetros y colocamos un puntito por acá. Hacia adentro vamos a medir 15 centímetros y colocamos un punto. Trazamos línea recta subiendo 14 centímetros y colocamos un punto por acá. De este punto trazamos con línea recta por acá para obtener la sisa. Vamos a cortar dos partes, parte trasera, parte delantera y le colocamos el centímetro para la costura. Por acá va el doblez de la tela. Estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas, recuerden. Es decir, la mitad de la parte trasera y la mitad de la parte delantera. Al igual que en las mangas, continuamos con los márgenes, colocando un punto por acá en la unión de las dos líneas. Desde este punto vamos a medir 16 centímetros en la parte superior, colocamos un punto. De este punto inicial vamos a bajar 11 centímetros, colocamos un puntito por acá. De este punto bajamos 6 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro medimos 9 centímetros, colocando un puntito por acá. Ahora, unimos estos dos puntos con línea recta, por acá. Luego, desde este punto vamos a bajar 15 centímetros, trazando línea recta y unimos esta parte inferior también con línea recta. Le colocamos el centímetro para la costura, por acá en la parte superior va el doblez de las mangas, vamos a cortar dos, una para cada lado. Si queremos la manga un poco más larga, con ese farolado que le dejamos en la parte inferior más largo, podemos realizarle un aumento. Tenemos acá el aumento que le podemos colocar a las mangas, acá lo tenemos, el de nuestra preferencia. Esto para las mangas. Muy bien. A este lindo vestido le vamos a colocar una falda, para ello vamos a cortar dos rectángulos de 25 por 65 centímetros cada uno. Para el ruedo de la falda le vamos a colocar unos vuelos o un farolado de 12 por 78 centímetros cada uno. Para los tirantes, una franja o dos franjas de 5 por 25 centímetros cada uno y obtendremos este fresco y lindo vestido para niñas de 4 a 6 años.